Soy el dobro, muy enterrado, con el gusto y la mejor, a la terrestre y a la falda, al diar de manera, ay, mi amor. Juanita no mi caballo, Juanita no mi amor, cuando un tequila blanca, me lo trazo por un señor. Ay, 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 mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor. ¿Cómo la razón? Soy el dobro, muy enterrado, con el gusto y la mejor, a la terrestre y a la falda, al diar de manera, ay, mi amor, venidado, 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 asadrado, a la falda, 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 a la fal